aquí va a tener que vigilar mucho a ortuño tanto dorado como como a malla los pases a la espalda la malla para dorado dorado metiendo el balón entre líneas abre ebert hacia la derecha la doble y kinia en barba el centro en barba el balón con peligro lo toca sancaré y quiere llegar carpio lo hace antes álex moreno balón dividido espeja al final abdulá presión ahora de ortuño al final consigue llevarse balón el rayo por medio de dorado abdulá dejando de cara ese balón vuelve de nuevo el balón para abdulá hacia atrás para su portero para cifuentes que se lo quitan encima con un pelotazo arriba para el rayo es importante esa activación tras la pérdida rápida para que el poseedor del balón de jugador del cádiz poseedor del balón no tenga ni el más mínimo ni la más mínima décima de segundo para poder pensar y por supuesto nada de espacio para poder ejecutar porque si no va a buscar la profundidad era otra buena ocasión ahí dudó yo creo al ese de si estaba o no estaba en fuera de juego pensó demasiado y luego centro mal pero era una buena ocasión a la espalda de nuevo de cárpio dorado un gran pase y ahí la tuba les se equivocó en el centro y se lamentó a raúl se lamentó miguel ángel sánchez michel el entrenador del rayo vallecano porque incluso tenía la opción de haberla controlado para que el centro fuese aún más fácil luego le pegó mal en qué dudó sergio en que si estaban franco miró mucho pero el rayo lo que decía hermano como estos jugadores no se les ha olvidado jugar a fútbol mucho menos lo que pasa que las dinámicas de lo que hablamos dinámica negativa un gol le les da la vida desde la tranquilidad porque si logran ponerse por delante en un partido tienen esa esa posibilidad tal y como juegan no van a tener yo creo que van a tener más tranquilidad y van a tener muchas posibilidades de ganar el partido y a veces en esa situación vamos a ver dentro del área la jugada por la izquierda el pase es bueno hacia atrás y bajo palos pide un gol los jugadores del cádiz bajo palos sacó ese balón el rayo vallecano macho que sacó ese balón insiste nuevo el cádiz pero ese disparo que se marcha alto habrá que ver la repetición incluso el libero si se acaban entrando no y por contra si se la saca la línea y por contra si se pone por delante el cádiz al rayo así que no sé si iba así si puede ser capaz de remontar que bien que bien que bien dobla no la saca bien nacho la saca bien pero que que bien que bien dobla oliván y que que bien se la da en el momento adecuado que aquí con que frialdad aguanta en esa raya de fondo la posibilidad de de pase y busca a un compañero que está en una segunda línea eso lo hace el cádiz lo hace de película lo que ha hecho no ha hecho ese vale como un gol y mucho el de caer ese balón como ha secado en nacho el lateral evitando el primer gol del partido para el cádiz y de nuevo y de nuevo por las bandas como se desdoblan que rápidos son el equipo de álvaro y hacen mucho mucho daño por banda con falta ahora sobre nico hidalgo el de motril que se intentaba llevar ese balón ha tenido dos acciones peligrosas el rayo perdiendo el balón primero a maya en una salida de balón y después roberto trashorras por ahí en cuanto que recupera se lanzan como puñales los jugadores del cádiz selección repetida como sacó bajo palos el balón nacho insiste de nuevo el cádiz lo que comentábamos la cantidad con la cantidad de gente que llegan porque hay uno que llega a la raya de fondo hay tres que está entre el punto penalti y la portería y hay otros tres que están ahí merodeando cerca el único jugador que había en la barrera quiere montarla contra el rayo vallecano nacho a lo largo para javi guerra que quiere llegar a ese álex moreno centro álex moreno buscando el área lo saca de cabeza aridane todo el peligro del rayo de momento por esta banda izquierda la sensación que estoy teniendo en estos en estos minutos es de un rayo más suelto menos atenazado larga hora de carpio por bajar ortuño alta de ortuño sobre dorado sí la pelea con dorado está siendo bonita ahí aguantando de espaldas una de las especialidades además del remate 14 dianas para orte de ortuño pero además la aguanta muy bien de espaldas y ahí después se anticipó dorado yo sinceramente no veo nada no veo nada vamos allá Álvaro Cervera ha sacado Cifuentes el balón de encima buscando arriba lo baja Cádiz para poder jugarlo toca José Mari abre la derecha para Carpio Carpio por dentro no pudo controlar al final ese balón que quiere llegar ahí Nico Hidalgo aguante Nico Hidalgo Nico Hidalgo metido por dentro no pudo encontrar a nadie espejo dorado vuelva a recuperar de nuevo el Cádiz balón para ortuño ortuño que presiona consigue marcharse el último tocar fue ortuño así que saque de puerta para el rayo ballenano son muy rápidos eh Nico Álvaro son rápidos va a sacar Gazzaniga presionando arriba el Cádiz el Cádiz muerde fíjate como llega José Mari ahora ahí para anticiparse está muy muy metido en el partido decía Juanma que está buscando también cuál es el equipo más idóneo porque decimos que cumple hoy su tercer partido y ha regresado a la convocatoria Miku el venezolano que llevaba sin participar en una convocatoria del equipo frangirrojo desde el pasado 28 de enero de momento Miku en el banquillo y el que sí que está teniendo minutos y muchos de muchos desde que llegó es Jordi Gómez llegó del Wigan Athletic una de las incorporaciones en el mercado de invierno las zorras que se incrustan entre los centrales para sacar el balón para Amaya va a bajar eso en el rayo vuelve a tocar a Amaya de cabeza un poquito forzado de Jordi Gómez de nuevo Amaya Ebert también lo hace Brian Oliván aquí tiene que bajar ese balón de momento no lo consigue nadie dividido juego peligroso para el Cádiz dice el colegiado va adelante además esto no es falta no esto no es falta porque es la única manera que tiene de atacar la pelota para controlarla la única Amaya llega antes sí, sí no tiene ninguna intención de más que de de hacerse con el balón y controlarlo presiona la sobregazza amiga en un instante consiguió despejar ese balón Garidane saque de banda para el rayo vallecano Trasorras hacia atrás el balón para Amaya Trasorras a venir ahí para recibir para sacar el balón jugado pero llega ahí el Cádiz con la presión tres, cuatro hombres y les impide sacar la pelota controlada sabe que que es el fuerte de que ha llegado Mitchell con este nuevo rayo e intentar a través de la posesión ir atacando pero como vemos el Cádiz donde se encuentra cómodo a la altura de medio campo a partir de ahí porque de hecho lo que necesitan es espacio una vez que recuperen la pelota para que las balas que tienen por fuera puedan aprovechar esa velocidad nos decía que incluso los propios jugadores habían dicho que se sentían bastante más cómodos con este sistema de Mitchell teniendo más la posesión de balón porque era algo que habían trabajado bastante en los últimos años por eso decía yo hablaba de coherencia una vez que tú decides eso ya ahí no voy no es el momento de entrar o no decides cambiar de entrenador pues un entrenador que tenga una idea que se ajuste más a las cualidades de los futbolistas que tienes en la plantilla ahí va el rayo de Nubana por la derecha el centro parece que no el que de puerta para el Cade un jugador del rayo que está tendido es Nacho Nacho es el que estaba ahí tendido sobre el césped estaba al desayer ahora preguntándole interesándose por su estado se recupera sin que entren las asistencias aunque lo haga cojeando se ve con Nico Hidalgo pero ya Cifuentes de puerta aquí de banda para el Cádiz vamos a caer Brian Oliván despeja Nacho intenta ahí aguantar el balón natural a Sancaré el que dejó el balón hacia atrás Cifuentes a lo largo de Cifuentes que llega no sé si llega a tocar Nacho sí porque saque de banda para el Cádiz ha parecido a ver Sergio que el que no para es Vichel ¿no? si no para el enfado era con si el enfado era con Nacho le estaba diciendo 10 metros más no sé si estaba refiriéndose que apretase un poquito más arriba lo que le estaba reclamando pero le decía Nacho 10 metros más muy enfadado al entrenador del Rayo bueno es que en realidad Nacho llega a esa disputa porque el balón es un globo pero si llega a haber sido un balón un poco más más tocado hubiese llegado tarde entonces es lo que le estaba pidiendo es que se acerque más a la marca para tener más opciones de disputarla con garantías despejado de Gazzaniga baja el balón Javi Guerra hace muy bien para la derecha para Embarba quiere cambiar este el juego hacia el otro lado recibe Alex Moreno viene a Ebert también que le apoya prefiere jugar atrás para Nacho a los lados de Nacho para Javi Guerra llega a tocar Javi Guerra que pide falta no indica nada el colegiado apareció Embarba se la llevó para el Rayo Vallecano aguanta Embarba ante la presión estamos perdiendo ventaja ahora para Amaya y atrás para Gazzaniga le pide que saque muy rápido Dorado Dorado no sé yo creo que la ha pisado Ortuno sin querer ha conseguido robar Nico Hidalgo el balón va a jugar rápido Ruben Cruz no lo consiguió pero aún así Carpio se hace con él Carpio atrás para Aridanes del otro lado para Sancaré Sancaré para Brian Olivan ahora ha ganado el balón el Cádiz intentando llegar a la portería del Rayo la mejor ocasión la ha tenido el conjunto gaditano en un balón que sacó debajo de los palos Nacho 1-0 Ebert demasiado corto ahora esos errores son mortales va a jugar el Cádiz porque ha faltado precisión en ese pase hacia afuera pero eso eso es una de las de las cosas que está esperando que está esperando el Cádiz recuperar ahí en esa zona y salir como flechas bueno el partido está como preveíamos con la posesión del Rayo y el Cádiz esperando ahí con sus chispazos esa velocidad por banda y esa profundidad que tiene y verticalidad de momento hay una ocasión muy clara del Cádiz y también el Rayo Raúl y el gesto clarísimo de Alberto Cifuentes o guardameta Manchego a Álvaro García le dice en cuanto que la tenga tú en velocidad y al final aunque no había sido muy rápido pero el balón ha ido a él el primero que ataca o contraataca es el portero o sea el saque de banda ahora para el Cádiz un buen saque del portero son muchas las veces que que ha terminado el balón en la red contraria avontar el balón el Cádiz al final se hace Rubén Cruz con él por Rénico Hidalgo a la presión pero ese balón va a salir por la línea de fondo por el rayo saca el balón desde atrás arriesgando Gazzaniga balón largo de Gazzaniga Barba quería llegar se ha hecho baño eso es lo que se llama Zini creo que igual ha dado un rodillazo en la espalda la subida de Brian Olivan quería sacar el centro pero es córner se ha quedado de esquina ha quedado tendido Kini en el terreno de juego estaba disolpando incluso el propio Brian Olivan ahora con él el árbitro que se acerca a la zona donde está el lateral diestro del rayo Vallecano que se vio superado en esa jugada en la que terminaban en el suelo y sigue doliéndose lo ha dado con el costado y la ha pillado mal no me parece que haya falta parece que me choque pero la ha pillado mal o parado para que sea atendido Kini para que se recupere él porque la asistencia no entra esta sí si no puede porque la asistencia no aparece si le está se ve que ostensiblemente tiene tiene mucho dolor pues él solo o nada porque no entran tendrá que levantarse mira ya va con la mano en el costado como puede pero de momento a intentar echar una mano en defensa en el saque de esquina del Cádiz va a tocar Kini pero no han entrado las asistencias va a tener que recuperarse como pueda se lleva el córner para el Cádiz el primer saque de esquina va a hacer al centro del área y a Runtus rematar no consiguió así vuelve a recuperar el balón en el Cádiz que desde el suelo quería marcharse no lo consigue monta la contra ahora el Rayo Vallecano que quiere salir muy bien luego el control ahí se le ha marchado perdió ahí Jordi Gómez el balón lo recupera el Cádiz otra vez Cifuentes balón largo Eber va a pegar le monta Eber el disparo que va pegando el balón en Brian Olivan así que Eber quería jugar a la derecha para Embarba Monta con Brian Olivan ahí atrás subida de Kini hasta la línea de fondo se le fue el balón saque de puerta tardaron mucho en hacer el centro el disparo de Eber que parecía que iba a chutar antes tardaron mucho en todo se le lamentan se quejaba Michel en el manquillo del rayo le ha pegado un manotazo sacaré luego un empujo Nacho pero bueno Nacho ha estado bien muchas veces te quejas de eso no sigues la jugada el árbitro no pita nada y te puede generar un problema pues hay que seguir la jugada si el árbitro tiene que pitar ya pitará y si no pues aguantar no ha podido Kini lo acaba perdiendo Rubén Cruz aunque el pase de Rubén Cruz a Álvaro estaba fuera de juego Álvaro cuando llega el Cádiz ahí al borde del área y penetra por banda y tal tiene más claridad hace más daño el rayo hemos visto que cuando llega ahí al borde del área le cuesta mucho tomar decisiones ahora ha dudado mucho como decía Sergio Eber si chutar si pasase la Javier Herra en barba ha habido muchas dudas no ha habido claridad ahí Fue la Ebert ese balón para Dorado Dorado para su portero Gazzaniga de nuevo para Dorado 21 minutos y medio de la primera parte sin goles Cádiz 0-0 la mejor ocasión para el Cádiz un balón que sacó debajo de los palos Nacho para Sorras en corto para Dorado Dorado por dentro la apertura hacia la izquierda no puede llegar ahí Nacho necesita llegar Nacho evita que salga Alex Moreno que corre por ese balón con Carpio Carpio que mete el culo con el cuerpo se lleva ese balón Carpio al final recupera el Cádiz Ortuño hacia mano y la pitó al árbitro mano de Ortuño hemos visto a Javier Herra bajar en exceso porque casi incluso por detrás le de la línea de centrocampistas le está diciendo que sea más tocado y un poco más al espacio bueno pero también a Javier Herra viendo que la pelota viene más blandita también tiene que ganar intentar ganar la posición que eso lo hace bien nada más nada más una presión la del rayo la del jugador acepta es a José Mari para el lado de José Mari hacia el otro lado pues extraordinario extraordinario se va un poquito larga pero esa es la idea esa es la idea tienes la presión en ese lado es descargar para jugar al lado contrario José Mari que se perdió unos cuantos partidos porque estuvo operado de un arriñuinal pero una vez recuperado se ha convertido también en un jugador fundamental para Álvaro Cervera recuperado se va a los Rubén Cruz tarda mucho Jordi ahí en dar la pelota Aridane entra esa para Cifuentes yo antes decías Raúl que da la sensación el Cádiz de generar más peligro y también tiene que ver porque en situación ojo ojo ese varón Gazzaniga quiere llegar Gazzaniga que puede llegar llegó madre mía llegó Gazzaniga para evitar que se van a entrar en ese error del rayo vallecano que le pudo costar caro uff madre mía va que ha tenido es que la ves dentro y no llega no llega no llega es el portero ahí madre mía sí sí eso no no entra no entra falta de comunicación yo creo que no entra pero de todas formas han parado han parado la imagen cuando todavía no ha llegado el pie quedaba todavía para entrar te ha sacado dos ya en la grada es una mandarina Gazzaniga que ya se llevó el susto recordáis en uno de nuestros partidos que acabó en gol en un balón atrás que tocaba a la mano y terminaba votando y se convertía en gol pues ahí ha estado muy cerquita de llegar también ya ha salvado dos el rayo en la línea ojo eso fue cuando le dio al aire contra Zaragoza el último partido del año esto es serio de Mitchell porque está viendo cómo está rondando el gol del Cádiz Ryan Olliván mete ese balón hacia el área espeja tras Sorras 25 ya de la primera parte si sobre todo está viendo esa sensación que transmitía el rayo en el inicio del partido de tener el juego más controlado a través de la posesión y demás ya no ya esa sensación se ha perdido y además mantiene el balón muy lejos de la portería tiene que ver con el hecho que era precisamente lo que iba a comentar antes de lo que decía Raúl de la profundidad es que los jugadores del Cádiz hay jugadores que algunos que vienen a apoyo pero muchos que van en ruptura y esos esos balones de ruptura te dan te dan mucha más profundidad en el rayo los jugadores están más parados y quieren recibir más al pie tiene que llegar dorado ya el cruce después del error de Amaya se queja dorado ahora mismo es que ahora Raúl yo creo que están recuperándose del susto todavía en el banquillo y los jugadores del rayo que han quedado bueno aturdidos con esa oportunidad que han generado ellos mismos tan clara para el Cádiz saque de esquina sacado en corto el Cádiz el centro va a ser córner otra vez otra oportunidad de balón parado para el Cádiz desde que Artular quisiera meter el segundo en el área toma todo el rayo en su área todo va a sacar Álvaro al córner donde Álvaro pasaba hacia el segundo palo el remate de cabeza de Sancaré se marcha afuera saque de puerta vamos a ver que a Zaniga Aridane toca de cabeza y ahora ahí Sancaré ahora de izquierda para Brian Olivan Álvaro el caño ahí a Kini no lo consiguió se marcha Kini atrás Javi Guerra jugando por dentro ahora para Ever fuera de juego de Ever claro porque él esperaba primero el pase de Javi Guerra que es lo que le está reclamando y ya le pilla en fuera de juego estoy viendo situaciones de acciones de pases de dribbling de toma de decisiones un tanto no sé deslavazadas nada claras sin intención ¿verdad? sin mala intención para un pase de estos que dice uy que mala intención lleva ese pase es como más previsible ahora el Rayo Vallecano como este fíjate lo ha hecho Javi Guerra y ahí Jordi se deshace de la pelota rápido ahora la derecha ahora subida de Nico Hidalgo el centro de Nico Hidalgo hacia el otro lado no va a llegar al paro porque despeja Kini la vuelve a recuperar de nuevo Sankaré abriendo para Brian Olivan si es que además pillaron a Nacho fuera de su sitio estaba Ever tapando en esa posición los gritos de Mitchell desde el banquillo porque Nacho estaba más arriba en el centro del campo y justo por ahí entraba Nico Hidalgo Rubén Cruz baja un balón ahí en zona intermedia de un despeje con mucha facilidad no tiene nadie cerca que le apriete vea de nuevo el rayo Vallecano Alex Moreno abriendo para Nacho buscando la línea de fondo Nacho el balón que pegó en Carpio Carpio se la regala de nuevo a Nacho pero no controla Nacho despeja Carpio esta va salvo ¿no? esta va a haberlo sonado recuperado el balón el Cádiz que sale como hemos visto en la premia siempre rapidísimo que esta vez ha faltado precisión ahí en el pase a José Mari Amaya por dentro el balón es el gran pase y no lo protege eso está filtrando buenos pases tanto Dorado como Amaya pero ahí la pierden ojo eh ahí va rápido Álvaro se mete en el área el pase de Álvaro se cruzó para evitar a Amaya que ese balón le pudiera llegar a Ortuño saque de esquina 30 la primera parte a medida que va dando zancadas parece que es cada vez más rápido no es como si fuera cogiendo breada es que es un rapidísimo el córner hacia el primer palo tocó un jugador del raño me parece lo pongo Amaya otra vez aquí de esquina otra vez se combinaron muy bien pues de ahí va Álvaro ya con una instalación otra vez el córner para el Cádiz para el primer palo para Sancaré el disparo alto el central del Cádiz le coge le coge muy alejado del pie de apoyo del golpeo está un poco desequilibrado también y y echa toda la fuerza del mundo no y como y como se le echa se le echa encima Rubén digo Jordi Gómez Jordi Gómez entonces tiene que rematar rápido y la pega la pega de abajo arriba Brian Oliván se lleva ese balón presionado ahora ahora en barba puede ser la primera cartulina Sergio el árbitro el árbitro no parece dispuesto a sacarlo le estaba pidiendo ahí a Brian Oliván que se levante el lateral izquierdo que se ha hecho con ese puesto chupiendo a Luis Ruiz y ahora el árbitro que se ha acercado a hablar con Adrián en barba pero que no le muestra la tarjeta no ha creído que fuera un ataque prometedor lo justo que le ha tocado Nacho con la mano en el pecho para frenarle una milésima con memoria no estaba ahí no, no estaba porque había venido a la presión aquí había basculado es lo que tiene si quieres que bascule todo el equipo al lado de presión en el momento que recuperas no tienes amplitud hay que elegir Nacho abriendo la derecha para Alex Moreno Alex Moreno quería meter ahí entre líneas es que dos jugadores al mismo sitio dos jugadores al mismo sitio y encima sin línea de pase porque los dos están detrás del rival allá va de nuevo Álvaro buscando la diagonal el pase de la izquierda parece ahí en cruz el centro para recuperar el rayo gallecano lo que hablamos así que da sensación de peligro el Cádiz cuando llega ahí hay centros hay algún remate y el rayo sin embargo pierde cerca del área ahí se lo hace de noche quedó en el suelo Javi Guerra estaban reclamando falta ahí los jugadores del rayo gallecano ahora se enfadaba a Eber no le salen las cosas al rayo que no consigue ya tener siquiera el control de la pelota porque ahí Javi Guerra la prioridad es aguantar el balón porque su equipo le utiliza en esa acción como en tantas otras para descargar con él y que le dé un poco de aire y un poco de respiro entonces ahí la prioridad es asegurar la pelota y darle continuidad al juego el rayo gallecano atrás quiere llegar ahí Kini no hace el todo bien no puede aparecer Álvaro Gazzaniga atrapa el balón el portero es todo un suspenso cuando hay un balón atrás que no se atreve ese balón para accedérselo al portero que es un balón claro para accederlo que tiene que girar y tiene que golpear y claro tiene el contrario encima juega atrás Sorras atrás Dorado en corto de nuevo para atrás Sorras Dorado arriba Dorado lo corta Carpio lo recupera de nuevo José Mari para el Cádiz mete el balón por dentro Ortoño la perdura buena para Álvaro controló mal Álvaro quiere llegar Álvaro llega Álvaro gol golazo de Álvaro que buena definición cuando parecía que lo tenía todo perdido se sacó de la manga ese regate para marcar el 1-0 en el 35 de la primera parte mucha más intensidad mucho más rigor en las marcas y en la presión le da al Cádiz la posibilidad de robar y luego bueno pues lo que decíamos en la previa jugar hacia adelante jugar para progresar jugar para buscar la portería contraria y es verdad que cuando lo tenía más fácil Álvaro ha hecho un mal control y sin embargo cuando parecía que se le habían apagado las luces se ha sacado ese recurso con el corte de Carpio fenomenal el caño y luego ahí parece que ya lo ha perdido pero luego ese golpecito con la izquierda hacia afuera para alejarse del rival y esa picadita entre los dos bueno una maravilla pero el error viene un pase muy frontal a media altura el delantero se queda parado Carpio se anticipa con el pecho la deja muy bien viene luego ese gesto esa maravilla de era Ortuño que ha hecho el pase con Caño incluido y es un buen gol pero el rayo es que lo que le está es que es muy previsible lo que tú dices son pases sin intención son pases muy facilones me ha gustado me ha gustado los ocho primeros minutos y luego es como si si la gaseosa se le hubiera ido todo toda la fuerza allá va de nuevo el Cádiz aprovecharlo está Ortuño levanta la cabeza sigue Ortuño ahora la izquierda pasa el bueno el risparo a las manos de Gazzaniga que bien Ortuño como ha ido aclarando ahí todo parecía que iba a disparar y luego busca un pase y ahí otra vez atrás no hace una contra mira como como vuelve como vuelven los jugadores del Cádiz Sancares le deja ese balón muerto Javier Rá que tampoco puede controlar y al final ese no lo ve a Javier Rá están mucho están mucho más vivos Palma los jugadores del Cádiz reaccionan a mil por hora y el rayo tarda una eternidad ahora vamos a ver cómo reacciona cuando se ponga no es lo mismo ponerte por delante que por detrás con la situación que tiene el rayo a ver cómo reaccionan los jugadores no se veía esa cara de circunstancias de Dorado en el gol a ver si tienen fe y creen en ello está calentando ya Miku Mersa que de esquina para el rayo el centro hacia el área despeja de puños Cifuentes el balón queda suelto el disparo de Kini la marcha muy desviado sale de puerta Miku la vería también haciendo ejercicios de calentamiento que caña pero fíjate que fácil puede controlar puede controlar girarse y todavía el rival está a metro y medio como resuelve Álvaro después de haberla perdido decía que había perdido la ocasión y luego ese toquecito ese toque de exterior hacia afuera para alejarse del rival eso es de mucha clase no digamos una picadita entre el defensa y el portero claro ha despejado Gazzaniga a la Liga que busca ese balón Sancaré con él aparece también la ayuda de Brian Olivan pierde ese balón acaba llevando Abdullah pero había falta creo que en línea la mitad con la falta que puede llevar peligro favorable al Rayo Vallecano centro hacia el segundo palo intenta controlar y Amaya no lo consigue recupera ese balón al final Abdullah presionado Abdullah quiere sacar el balón de allí se estaba haciendo se ha hecho un quiebro luego otro y se ha gustado esa confianza en los toros está pegando una corrada el toro ahora estaba hablando con sus compañeros que le estaban pidiendo que no se recreara en esa zona cuando estamos entrando en el último tramo de esta primera mitad intentando intervenir Alex Moreno más que es el sustituto de Diego Aguirre que se ha caído de la convocatoria en el día de hoy pero ha empezado apareciendo bastante el rayo vaticano por esta banda izquierda y poco a poco como todo el equipo se ha ido disolviendo la sobra el pie de apoyo el pie de apoyo antes de golpear el balón Javi Guerra baja el balón a Liane le hace falta claro pero ese es ese es el rigor en la marca la intensidad defensiva no dejarle al delantero que tenga tiempo para para poner en condiciones la pelota para poder jugar la diferencia Manu es que el Cádiz hace falta y en el rayo Ortuño la coge y le da tiempo a buscar el pase al final ese balón Nacho es previsible ese pase va bien José Mari por dentro balón para Carpio despeja Carpio balón largo Carpio que llegar ahí Nico Hidalgo no lo consigue un dividido se lo quiere llevar Carpio pero le pegó al aire así que si ahora Alex Moreno falta claro sobre Alex Moreno y ahora sí cartulina Sergio de tarjeta para Rubén Cruz que entró a lo loco y se llevó por delante al extremo del rayo Vallecano ahí estaba el desayer con las tarjetas en la mano se retiraba a Rubén Cruz también doliendo la mano después de la caída en el golpe intentando recuperarse a Alex Moreno le va a sacar la primera cartulina amarilla del partido el árbitro al jugador del Cádiz el único que no protesta es Rubén se ha hecho la falta porque sabe que eran las indicaciones de Álvaro Cervera no, estaba hablando con el cuarto árbitro me parece con el asistente no sé qué le dice como que alguien estaba hablando que mide mal y lo arrolla yo creo que le estaba diciendo por la amarilla que en la acción anterior a Alex Moreno en barba habló con él y no le sacó la amarilla supongo lo que intuyo no tenemos ni idea igual no estaba ni hablando de eso uy 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 qué buena hacia la izquierda balón para Álvaro que entra como una mala siempre por ese lado le pega abajo el palo se ha salvado el rayo se estrella en el palo el disparo de Álvaro que está siendo un puñal por la avión de izquierda pero es que ahora ahora realmente no sé no sé quién es el que hace ese pase antes el pase ese al final no es bueno pero una sensación de ansiedad de precipitación insiste de nuevo el Cádiz antes del descanso buscando el segundo recupera ese balón pierde muy fácil el rayo Vallecano una zona peligrosa Brian Oliva saca el centro pasado demasiado se pierde por la línea lateral saque de banda lo mejor para el rayo que se acabe pronto esta primera parte cuanto antes porque está en un momento que puede llegar el cabo fíjate que es lo que decía Manu que los ocho primeros diez minutos había jugado con personalidad había tenía la pelota pero avanzaba y llegaba con cierto peligro ahora está desarbolado ahora está ni hace daño arriba y en defensa le están entrando con mucha facilidad balón despejado por Gazzaniga y Aridane toca de cabeza también lo hace Amaya balón dividido quiere llegar ahí Abdoulá no lo consigue saca Aridane balón que recupera Alex Moreno despejará Nacho cuántas veces has dicho otras zorras hoy en el partido nada yo creo que una o ninguna ahí no lo he dicho todavía porque hace pasos fáciles ahora lo podías haber dicho pero ni tan siquiera porque no hace no es significativo su participación en el juego no los pasos son facilones es como como para la calidad que él tiene que comentárselo del medio dárselo al que tiene el inicio del partido cuando se metía se ha metido a veces como tercer central para sacar la pelota pero efectivamente lo que dice Raúl o sea para pases sin trascendencia una de las soluciones en el centro del campo podría ser Fapan Beltrán que se encuentra sancionado no está disponible en este encuentro tampoco Raúl Baena que se encuentra lesionado y decíamos que estaba bueno calentando clavería veremos si al final es el jugador que decide bueno al que decide dar entrada Michel en la segunda parte para recuperar por lo menos la posición de balón y a partir de ahí construir algo más se acaba la primera parte pues llegamos al descanso con 1-0 favoro en el Cádiz gol de Álvaro en el 35 de esta primera parte pero ha tenido ocasiones el Cádiz ha sacado bajo palos por dos veces el Rayo Vallecano balones de momento el Cádiz mejor lo está demostrando y también lo demuestra el marcador claro con la ciudad muchísima más clara mejor incluso en intensidad mejor posición en el campo teniendo en mente esa perpendicularidad por banda y el Rayo desarbolado y lo mejor para el Rayo es el resultado he visto lo visto 1-0 se sale con otra mentalidad y le salen mejor las cosas en la segunda mitad si no podía ir ya dos o tres por ejemplo además de efectivamente de tener las ideas más claras el Cádiz está jugando a otro ritmo con otra intensidad con otra garra con otra disputa con otra profundidad con otra velocidad no tiene nada que ver el Rayo es que no sé hay momentos en los cuales y fíjate que están corriendo porque están corriendo y porque además cuando cometes errores tantos errores en los pases luego los esfuerzos que tienes que hacer son muy grandes porque te pillan desplegándote en ataque y no estás bien armado en fecha por eso tienes que correr más pero aunque están corriendo mucho a mí me parece veo 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 un equipo con poco alma con poco alma pues vamos a ver qué es la segunda parte si mejor o no el Rayo de momento el descanso Cádiz 1 Rayo 0 volvemos con la segunda parte Jim Baitai ver respirar sentir juntos acelerar y sonreír juntos coche y conductor en perfecta armonía Jim Baitai Drive Together estés donde estés vive la experiencia de apostar en directo William Hill donde apuestan los que apuestan desde 1934 Pulgar ¿qué te pasa? que me habría gustado ser dedo del pie poder tirar faltas hacer un regate una chilena ¿y entonces? ¿cómo apostarías? has puesto el dedo en la llaga si lo tuyo es el fútbol apuesta ahora desde tu móvil en Puff.es tus primeras apuestas no tienen riesgo Puff.es si tienes un dedo para jugar lo tienes todo para ganar Pasa el lazal por favor mamá cinco minutos que tengo que guardar solo le vamos a cobrar una pequeña comisión quien cambia el fútbol lo cambia todo Real Madrid-Betis esta noche a las nueve menos cuarto en Movistar Partidazo victoria del Córdoba en extremis y dándole la vuelta a un partido que tenía complicado después del tanto inicial del Real Zaragoza un resultado importantísimo vemos a su técnico Luis Carrion que estaba sancionado estaba viendo el partido en uno de los palcos en una de las cabinas y ya digo que en el último instante como veremos se llevó los tres puntos Córdoba una victoria Iñaki importantísima muy muy importante la victoria para el Córdoba sobre todo por cómo ha sido sufriendo hasta el final remontando ante un equipo importante como es el Zaragoza son dos victorias seguidas aquí en casa en el nuevo arcángel para el equipo de Luis Miguel Carrion que hoy estaba en la grada viendo al partido sancionado importante para alejarse un poquito de las posiciones de descenso y para ganar confianza un equipo que necesita sumar de tres en tres para alejarse de la zona de abajo está obteniendo ocasiones el Córdoba que pidió penalti de Sumetra por mano en esta acción se toca de cabeza atrás ya da con el pie luego en la mano es verdad que luego sí pero al final es un rebote es un rebote tras tocar en el pie no hay ninguna intención ahí de tocar con la mano por cierto el Zaragoza que se mete en apuros a ver cómo van el resto de resultados porque tienen que jugar de abajo todavía el Rayo el Almería el Nastic vamos a ver cómo va la jornada porque ahora mismo el Zaragoza solo está a cinco puntos por encima del descenso en el 35 y como dice Sinecki tiene que todavía jugarse el resto de la jornada más ocasiones para el Córdoba se va a un interior cuando a Rodri consigue sacar un buen disparo pero también lo tapa fenomenal ahí el central del Real Zaragoza evitando el gol de Rodri sin muchas novedades en el esquema de Raúl Agné bastante bastantes jugadores habituales hoy en el esquema por no decir todos los que vienen jugando las últimas semanas novedad importante en el Córdoba tras que jugase las últimas semanas Razak parecía que contaba con la confianza de Carrión hoy ha vuelto a la portería el polaco Kisek golazo de Ángel antes del descanso para poner por delante al Real Zaragoza se vivió en el banquillo la afición que lo celebraba es un gran gol es un gran gol de Ángel que define ante el polaco Kisek como comentábamos hoy vuelve a la titularidad ha vuelto a la titularidad es un pase buenísimo de su metra de primeras y la definición de Ángel que está haciendo un temporadón son 14 goles ya en liga el canario Ángel Rodríguez que definición maravillosa con este resultado se llegaría el descanso ventaja para el Real Zaragoza por un gol a cero imagen de la segunda parte ese error en la zaga de Zaragoza propicia esta jugada el disparo de Rodríguez que se marcha demasiado cruzado error de Rodríguez ahí en la definición es verdad que tiene fea en la jugada y eso hace que se la quede se quede el balón y pueda encarar la portería de Saja luego falla en la definición menos mal que iba a resarcir de este pequeño error el delantero del Córdoba y porque la segunda parte conseguiría marcar el 1-1 como veremos el centro y la mano que tiene que meter Saja se tenía que ir Juanma al ataque el Córdoba metió carrion a Pío Bacari y todo a Edu Ramos al centrocampista al ex del Albacete así que era un cambio bastante ofensivo pero es que el Córdoba no podía permitirse no intentar puntuar al menos en este partido jugaron largo con intención pero llegaba Saja más atento antes que Pío Bacari seguía intentándolo el Córdoba que iba a obtener el premio a tanta insistencia tanto balón hacia el área conseguiría empatar el partido y luego como veremos acabar llevándoselo en Zaragoza que tenía pocas ocasiones pero que tuvo aquí una clara el colegiado anuló por posición antirreglamentaria de Ángel le ponía el balón Edu García no había fuera de juego yo creo que no había fuera de juego parece que está ahí habilitado el delantero canario le ponía el balón de primeras Edu García había saltado el campo sustituyendo a Sumetra y Dongú también ahí está recibiendo de espaldas y poniéndose la precisamente a Edu García que la tuvo en sus botas para hacer el 0-2 Córdoba que tenía que buscar el tanto y luego conseguir el empate por medio de Rodri en el segundo palo el último 25 de la segunda parte seguramente durante el partido habían elaborado jugadas mucho más elaboradas valga la redundancia y aquí algo tan básico como un saque de bando una prolongación al primer palo y un remate en tres movimientos llegaba el empate de Rodri quería más el Córdoba quería llevarse el partido que no se lo llevaría antes tuvo ocasiones ese centro de Rodri el balón que queda en la frontal que pidió falta la acción el colegiado que no señaló nada Fabi Lara que lo intentaba pero muy atenta y Saja para sacar el balón ya estaba Markovic el serbio en el campo que iba a ser protagonista con el gol de la victoria había sustituido al Faro el Zaragoza también la tuvo en esta jugada Felscher que saca del centro Ángel que llega el remate forzado ese balón que estaba entrando pero estaba sacando mejor dicho la zaga del Córdoba ha pitado falta el colegiado valía la acción pero llegó Providencial y el central para evitar el gol ese balón se iba adentro está muy rápido ahí el central Raúl Agné expulsado porque protestaba esa acción protestó un posible penalti ahí de Kisek enrollaba al futbolista del Zaragoza no lo vio así el colegiado del encuentro Gorostegui Fernández Longú que deja para Ángel pero su disparo se marcha alto sufrían los seguidores del Real Zaragoza porque estaban viendo que tenían ocasiones y luego pagarían en no haberlo aprovechado porque el Córdoba conseguiría marcar primero tuvo esta acción que no llegó Rodri a rematar en segunda instancia otra parecida al primer gol un saque de banda prolongación y en el segundo palo aparecía Rodri en ese balón hacia el área una jugada que es larga la jugada que continúa el balón hacia el área aparece Markovic que controla y que con calidad pone ese balón lejos del alcance de Saja para darle los tres puntos para darle la victoria importantísima al Córdoba en el minuto 94 y para desatar la locura de todos los compañeros ahí está Razak el guardameta suplente que abraza al Serbio a Markovic es un gol importantísimo para el Córdoba lo necesita lo necesita la afición el club el vestuario el entrenador son tres puntos que pueden ser decisivos para el devenir de este Córdoba esta temporada buen control de Markovic para marcar el 2 a 1 remontada del Córdoba importante para intentar eludir el descenso al final en el partido en el nuevo arcángel Córdoba 2 Real Zaragoza 1 para el Girona es acercarse un poco más al sueño para el Cádiz ganarse el derecho a empezar a soñar Girona Cádiz el domingo 19 a las 6 de la tarde en Partidazo de la Liga 1-2-3 en directo en Movistar Partidal Si te gusta sentir la pasión desde la grada vivir la magia del partido sin salir de casa o con tus amigos desde tu tienda solo hay un lugar Sportium multiplica la emoción y ahora descubre el nuevo Fantasy Sportium el primero con el que puedes conseguir dinero cada jornada haz tu selección y podrás multiplicar por 20 tu apuesta saludamos de nuevo todavía tiempo de descanso en el Ramón de Carranza los jugadores que todavía no han saltado el terreno de juego vemos algunos del Raya Vallecano suplentes vamos ahí haciendo ejercicios de calentamiento antes de que salgan sus compañeros al terreno de juego al descanso 1-0 gana el Cádiz gol de Álvaro en el 35 pero la verdad es que pudieron ser por lo menos dos más porque bajo palos salvó dos goles el Raya Vallecano en la misma línea o sea una vez ese remate de Ortuño una buena jugada del Cádiz otra vez por banda y la sacó Nacho en la línea y después esa indecisión entre el defensor y portero que le dio tiempo a Gastán Iga salir sacarla antes de que entrara pero vamos después un tiro al palo de Álvaro muchas llegadas del Cádiz mucho mejor el Calde asentado con esas ideas mucho más claras y lo mejor para el Rayo dentro de lo malo es el resultado corto que se dio al descanso y que ahora a ver cómo reacciona ha sido mejor en todas las facetas del juego en el aspecto defensivo le ha costado entre 8-10 minutos más o menos fijar las marcas y presionar juntos como lo suelen hacer habitualmente y como lo han hecho a partir de ese minuto 8-10 ha sido todo superioridad del Cádiz el Rayo prácticamente no recuperaba un balón en campo contrario tenía que hacer muchos esfuerzos defensivos muchos errores en los pases en pases relativamente fáciles que les obligaban a correr hacia atrás en los balones divididos el porcentaje más alto era claramente a favor del Cádiz y por supuesto y lo más importante de todos ha tenido mucha más profundidad mucha más llegada mucho más remate muchas más ocasiones de gol en fin como estáis diciendo resultado corto ahí están los jugadores del Rayo haciendo una piña alrededor de Amaya que es el que lleva la voz cantante antes de que ranque la segunda parte falta uno porque va a haber cambio te decía que falta uno en el Rayo Vallecano porque va a haber cambio está preparado ya Clavería para entrar en el terreno de juego vamos a ver al final quién es el hombre que se marche y no va a ser solo un cambio va a ser doble cambio porque Miku también va a entrar delantero y centrocampista sí delantero y centrocampista Manu así que doble cambio en el Rayo Vallecano situación de urgencia de emergencia ya intentando buscar la reacción buscando que el equipo bueno pues pueda conseguir por lo menos igualar el partido porque se ha puesto bastante complicado vamos a ver quiénes son los hombres que se marchan del terreno de juego estaba buscando a Roberto Trashorras no sé si Roberto Trashorras es uno de los que de los que falta en esa zona entra ya Clavería y está preparado Miku también para entrar en el terreno de juego vamos a confirmar enseguida quiénes han sido los dos hombres que se han marchado la juega dos de una atacada ¿no? hay Mitchell sí pues uno de ellos es Jordi Gómez el uno de los pivotes de los hombres que había utilizado en el centro del campo Mitchell de inicio Jordi Gómez con el dorsal número 21 a la espalda es el que ha dejado su puesto en este caso a Miku ¿está Javi Guerra? por ahí está Javi Guerra está pues Trashorras los dos hombres que estaban en el doble pivote son los que se marchan del campo tanto Trashorras como Jordi Gómez los dos que ha quitado Mitchell vamos a ver porque supongo que Eber tendrá que regresar un poco más su posición lo que la vería entiendo sí ahora es verdad que con la presencia de Miku y Javi Guerra pues quizá haya más balones en largo más balones para que ellos lo aguanten más centros de banda si llegan y total es cierto lo que decía Manu que Trashorras apenas le hemos nombrado ni ha participado y no ha hecho una buena y un jugador de su calidad y de su importancia si no aparece el equipo se resiente Salcadiz que no ha hecho cambios juega con Cifuentes en la portería Carpio lateral derecho Aridane Sancaré centrales Brian Oliván lateral izquierdo dentro del campo para Abdoulaye José Mari Rubén cruce en la media punta Álvaro por la izquierda Nico Hidalgo en la derecha Rubén cruce en la media punta arriba Ortuño y ahora ya hemos visto como ha sacado el largo buscando a Javi Guerra el rayo primera falta balón para el rayo en el centro buscando el área ese balón que ha tocado para su propia portería Ortuño y que ha sacado Cifuentes lleva el gol en la cabeza Ortuño pasa que si se equivoca de portería no se le va a sentar bien a su equipo ni a él ni a él seguro Carpio presionado quería meter ese balón para José Mari lo pierde se lo lleva el rayo se encontró un poquito largo Abdurlalo corta se va buscando la parte derecha lo recupera el rayo Vallecano insiste de nuevo por un lado y por otro ha podido haber faltas ahí la señora el colegiado pero es que llevamos un minuto y medio y han robado dos balones en campo contrario que no lo han hecho prácticamente los primeros 45 minutos no había dado la actitud porque iba afuera por si acaso tocó el balón Cifuentes los gritos del portero del Cádiz en esta falta peligrosa para el rayo guayicano tomando Ebert con embarba me parece que es el otro sí pero se la deja Ebert que va a ser el encargado del golpeo se lleva con su pierna derecha Ebert disparo de Ebert hacia portería a las manos de Cifuentes yo creo que era un centro pero no sí era un centro pero todos los jugadores se han aglutinado demasiado de mitad de portería hacia adelante a veces eso es bueno cuando quieres hacer un aclarado y alguien llega al segundo palo y ahí va la pelota ¿no? pero no me parecía mal centro una tocadita a Rosca aquí de banda para el Cádiz va a sacar Carpio con el Carpio el balón hacia arriba y hacia Rubén Cruz no consiguió controlar se la lleva el Rayo Guayecano aguanta Miku recién incorporados al terreno de juego Ebert entra el balón hacia Clavería hay que llegar Dorado Dorado abriendo hacia la izquierda insiste por ese lado ahora el Rayo Guayecano Alex Moreno se cae el centro cayó Javi Guerra pero despejó de puños con Fuentes y reclaman penalti ¿de qué manera? desde el banquillo del Rayo los gritos que se escuchan de tres horas vimos caer a Javi Guerra pero no hay que ver la repetición a mí me ha dado la sensación de que ha perdido Javi Guerra la oportunidad de rematar en la corta ya si le han agarrado o no saque de banda para el Rayo Guayecano aquí lo vamos a ver agarra un poquito pero luego se deja caer agarra un poquito pero no llega a agarrarle es verdad que le agarra un poquito pero si desequilibra porque le gira le gira ya en la carrera además el agarrón es descarado de estos que vas a agarrar que no es ahí porque estaba por detrás pero es en barba el que quería buscar el centro córner saque de esquina para el Rayo Guayecano pues se la ha jugado el central del Cádiz porque si pita penalti no pasaba nada estaríamos diciendo la garra marca la jugada Ebert hacia el segundo palo no llega nadie al remate vuelve a colgar ese balón al área Brian Oliván con el disparo se marcha directamente fuera de Ebert un poco precipitado Ebert ahí le venía de rebotes y la controla y el que tiene delante es Ortuño Ortuño es un delantero que a la hora del uno contra uno en defensa va a sufrir esas son las situaciones en las que hay que hay que intentarlo va a sacar de puertas y fuentes y con los cambios Juanma Clavería está un poquito por delante de la defensa Ebert que también está por el centro pero un poquito más adelantado en barba por la derecha el hermano por la izquierda y arriba los dos hombres con Miku y Javi Guerra si lo que pasa que normalmente no a la misma altura uno juega un poco por detrás del otro Álvaro falta de Kini puede ver que Arturina va a ver Sergio si va a ser la primera para el rayo vallecano la falta sobre Álvaro García que es una auténtica pesadilla para la defensa vallecana y le cuesta la amarilla a Kini es que va a ver es que en cuanto la controla Álvaro hace el control muy bueno además va hacia la portería ahí en diagonal y le pilla contrapía a Kini que le tiene que hacer falta agarrarle y le agarra lo que habéis dicho se invita a penalti se remate de Ortuño de cabeza que se marcha rozando el palo y bien remata Ortuño de cabeza no le puede dar fuerza claro solo la puede colocar porque le cogen un impulso hacia atrás y casi casi hasta a morir a estar desequilibrado ¿no? Aguanta y Ortuño se marcha de estos dos jugadores tienen tres balones por dentro o alcalde lo acaba perdiendo no puede recibir Ortuño tan fácil cuando se desprende un poco de de la línea más avanzada y baja a recibir no puede porque los centrales no le acompañan pero alguien le tiene que perseguir porque si no lo va a recuperar Ortuño se marcha bien ahí el delantero del Cádiz sigue Ortuño otro recorte el disparo de Ortuño en doscientos atrapa Gazzaniga se está yendo Ortuño una y otra vez no consigue frenar la defensa del rayo que había arrancado el equipo de Michel Fuerte en este inicio de la segunda mitad pero otra vez poco a poco ha conseguido evitarse encima la presión del Cádiz un poco la misma historia que en la primera también dice lo mismo y ahora otra vez el Cádiz mucho más vertical y creando más peligro la que demanda ahora favorable al Cádiz a Miku ese balón que no encontró ningún compañero Amaya se lo lleva la banda la bola en la malla está para Dorado un poco se va a la final Aridane saque de banda la mano de Rubén Cruz que tiene campeón amarillo lo ha jugado ahí Rubén Cruz a lo largo de Nacho Javi Guerra aguanta con él ahí Sankere no quiere hacerle penalti quiere dar la vuelta Javi Guerra toca hacia atrás Nacho de nuevo toca para Javi Guerra se quiere también aprovechar la vuelta saca el centro donde no hay nadie del Rayo Vallecano despeja Brian Olivan la pierde se la lleva en barba en barba muy largo ese balón es hecho en barba que vamos perdiéndolo el Cádiz otra vez Álvaro buscando Brian Olivan pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver la intensidad defensiva con la que con la que han salido los jugadores del Rayo en esta segunda mitad con la primera no es que no tiene absolutamente nada que ver otra cosa es que luego en este tipo de acciones esté más o menos acertado pero y luego juega el Cádiz Sankere atrás para Cifuentes pero el largo de Cifuentes va cortando ese balón Alex Moreno recuperaba al Tula juega para Aridane presionado por Javi Guerra falta de Javi Guerra en la presión pero lo que diría lo que estará pensando lo que estará pensando ahora mismo Javi Guerra es casi no le casi no no hago más que rozarle se va al suelo y le pitan falta y a mí me acaban de agarrar de una manera más más descarada y con más fuerza que esto y no no le pitan a favor qué desventaja están los delanteros y no le pitan a los delanteros y Manucho en el rayo ¿quién ha dicho Manucho ahí? Manucho y Lass me queda un cambio solo ya no te voy a decir con el misunderstood y no te voy a decir ahora aquí a la izquierda pero un forzado para Álvaro ya tiene dos hombres en punta como son Miku y y Javi Guerra otro meter a Manucho no sé, por eso quizá las más de banda cambiar a uno de los de la banda ahora con Manucho tiene una altura tremenda yo creo que si decide sacar a Manucho es para para quitarle a Javi Guerra Levota en el momento del centro Levota hay jugadores calentando también en el Cádiz que hay que decir que además de buen equipo y eso que hoy no cuenta por ejemplo con Salvi que está lesionado tiene buen banquillo, con incorporaciones importantes en el mercado de invierno como la de Jesús Imad, un jugador que es un especialista en el golpeo y bueno un seguro balón parado como Aguera Queche se va a dar un de cabeza que va a bajarlo de nuevo el Rayo Vallecano le intenta por lo menos jugar ante la presión de tres hombres del Cádiz parece cuidado que despeja saque de banda para el conjunto gaditano Amaya balón largo de Cádiz a la de cabeza alguien le tiene que hablar que está solo para que la baje, estaba solo largo ese balón quiere llegar Sancaré ante la presión ahí de Embarba sigue sacando el balón de banda la que era el Rayo Vallecano Evert el otro lado mueve el balón la avería apertura ahora de Nacho pero llega Alex Moreno salió le marchó el balón ahí Alex Moreno fíjate que era un paso fácil y el paso que le da a veces la ansiedad y la precipitación te lleva a cometer errores en acciones que normalmente son fáciles para tengo yo dudas de que haya salido la pelota ahora con todo Aridane no se complica ni lo más mínimo para dar un balón pocas veces para Álvaro ante la presión ahí quiere cambiar el balón hacia arriba pero no le llegó a su compañero ahora ya no le va vuelve a recuperar el Rayo Vallecano avanta Miku abre para Nacho centro de Nacho buscando el área la caída dentro del área eso no le va a picar pero ahí en Oliván sacándose balón detrás a Rubén Cruz por dentro la apertura hacia la izquierda no va a llegar Ortuño vuelve a recuperar el Rayo que en esta segunda parte se ha adueñado del balón pero fíjate ahora Miku como bajó ahí a robar la pelota ahora yo si estoy viendo un equipo con alma cuando Amaya se baló por dentro el despeje no es bueno de Sancaré pero otra vez dos jugadores en la misma línea de pase y los dos en profundidad y Fuentes atrapa ese balón ante Sancaré y Javi Guerra Sancaré cuando te gana la posición trae una grúa para moverlo por eso igual está pensando en Manucho para ahí meter un hombre ahí de altura corpulento también que le haga sufrir un poquito que le haga que tenga que estar más pendiente porque evidentemente en la altura le gana claramente a Javi Guerra ahí sí que no he visto nada en la anterior Vía Garrón aquí no no he visto nada Portaridane deja de cara quiere llegar Carpio la pierde se la lleva Miku presionado a Miku juega atrás gol para Everts Miku otra vez Aridane sale el paso le quita el balón saque de banda para el rayo guayicano está tocando mucho menos balón José Mario lo que llevamos de segunda parte y el Cádiz que está teniendo más problemas para quitarse de encima la presión del rayo el Cádiz en esta segunda mitad prácticamente no ha pasado desde medio campo se está dedicando ahí quizás un poco más retrasado de lo habitual para juntar las líneas y presionar en bloque que no que no no se encuentra nada incómodo en esa situación pero así como la primera mitad en la primera mitad atacaba y tenía verticalidad ahora no está no lo está podiendo hacer porque el rayo está recuperando la pelota rápidamente en campo contrario ese balón largo hacia Javi Guerra lo corta de nuevo Sancaré llega a Brian Oliván para despejar lo recupera Álvaro para el Cádiz no tengo este Artuño Artuño el tacón dejaba para Álvaro lo dejó mal ese balón ahí Álvaro vuelve a recuperar de nuevo el Cádiz ahí a Ben Barra no puede perder ese balón muy largo el envío pero quiere llegar Artuño para que no salga pero fíjate han llamado Juan May les decía perdón a Manu que han llamado Héctor García en el Cádiz para entrar vamos a ver si puede ser Nico Hidalgo el hombre que sustituyó a Salvi en la banda derecha un jugador elevado pero enseguida lo vamos a saber está Héctor García ya dispuesto lo que le está diciendo Mitchell en Barba que se abra y que aguante la pelota que él es el extremo que tiene que encarar igual que Álvaro con los encargados ahí por banda un poco la salva de enfrentar vamos a esperar de momento hacer el cambio a ver qué pasa con el córner va Ebert a sacar el córner escuchamos a Cifuentes al portero intensidad hacia el primer palo ha tocado Aridani hacia su portería se marcha no sé si era Amaya Amaya pues parecía el que había tocado va a llegar el cambio vamos a ver el cambio en el Cádiz pues Nico Hidalgo en efecto va a ser el jugador que se retire del terreno de juego recordemos que no estaba Salvi se hablaba de la posibilidad de que Aitor ocupase esa banda derecha también Nico al final fue el de Motril el que estuvo en el once titular pero le va a dejar su puesto en esta segunda mitad intentando refrescar también las bandas metiendo otro jugador de ataque Álvaro Cervera con la presencia de Aitor García es un traitor se marcha Nico Hidalgo la primera mitad ha participado dos o tres veces con una velocidad tremenda y desbordando por banda en esta segunda mitad como todo está teniendo menos menos oportunidades tiene más el el balón el rayo Aitor que cuando marca Raúl mete golazos es especialista en hacer obras de arte cada vez que consigue un gol hay que sacar de banda de nuevo Manucho rápido no sé si escuchabais a Michel de fondo Manucho rápido así que parece que va a ser el cambio inminente va a entrar un delantero en el rayo Vallecano que va perdiendo 1-0 vamos a llegar al 20 de la segunda parte presiona el rayo lo recupera el balón apertura a la izquierda dando ya Alex Moreno a Viguerra que se mete un poquito en la banda para llegar a ese balón Ariane que lo corta Carpio lo despeja saque de banda Amaya se anticipa a los dos jugadores del Cádiz y se le va por poco ahí está precisamente Amaya que tiene el balón abriendo hacia la derecha Kini levanta ante Álvaro Kini tiene que jugar hacia atrás otra vez para Amaya Amaya al otro lado para Dorado el rayo el rayo no tiene que precipitarse haciendo este tipo de cosas así al Cádiz no le va a sorprender al Cádiz le puede le puede hacer daño si mueve si mueve la pelota con velocidad de un lado a otro si encuentra posiciones intermedias si busca el lado débil del rival en el lado contrario de la presión y luego tirar centros centros laterales de verdad y a poder ser claro no es fácil pero cuanto más profundo es más facilidad para los rematadores si tiras balones sin más y más ahí Aridane y Sancaré son jugadores muy poderosos me queda de puerta pero se ha hecho daño un jugador del rayo en el choque con José Mari en barba que estaba ahí tocado está preparado Manucho está recibiendo las últimas indicaciones por parte de Michel está haciendo también un gesto Álvaro Cervera mirando a la zona donde están sus jugadores calentando para llamar a Jesús Imad posiblemente para sustituir a Rubén Cruz por la posición en la que juegan ambos jugadores vamos a saberlo enseguida preparado de momento Manucho para agotar los cambios en el rayo falta sobre Javi Guerra para el rayo hacer el cambio que se saque primero esta falta ahí va Ebert y que ha entrado en la segunda parte igual que Clavería va a hacer el tercer cambio y al rayo le dicen que espere Juanma le están diciendo que espere que va a hacer el cambio antes porque quiere meter un hombre alto para esa acción de falta para que se retire Javi Guerra delantero por delantero entrará Manucho y quiere a un hombre de la envergadura el nuevo delantero que incluye en el equipo agotando los cambios Mitchell muy pronto a la fuerza Orca decía también preparado en el Cádiz Eber seca de balón hacia el segundo palo y Fuentes atrapa es un balón muy plano es un balón mal lanzado es un balón sin tensión muy flojito muy fácil para el portero va a ser rápido el Cádiz no ha conseguido darle un poquito ahí le lleva velocidad pero no precisión a la contra Carpio largo de Carpio que buen paso ha sido bueno buscando el centro ahora va a ser córner saque de esquina para el Cádiz subida de Aitor también con la salida de Aitor volver a recuperar los desmarques de ruptura que eran los que le obligaban al Rayo a correr hacia atrás ahí va el córner intentaba Ortuño llegar de cabeza queda suelto balón en la frontal Abdula que mete el pase hacia el área sale Gazzaniga despeja de puño sigue el peligro para el Rayo la apertura hacia la derecha Aitor quiere llegar aguanta y Aitor Ever con él deja hacia atrás el pase por dentro no llega a rematar ahí Rubén Cruz saque de esquina qué facilidad ha llegado ahí un hombre pisando a Aria y ha llegado tardísimo un jugador en el Rayo no hay problemas parece Álvaro el jugador tocado Álvaro García sí el que está tocado ahí junto al árbitro llaman a las asistencias vamos a ver porque es precisamente Álvaro el que se va a retirar por eso estaba ya preparado Jesús Imad para entrar en el terreno de juego y Álvaro García que va a ser el que se tenga que marchar al final no entran las asistencias sino que se retira sustitución en el jugador del Cádiz Raúl quizá arañando un poquito al crono hay la ovación para el goleador del partido hasta el momento un jugador explosivo que ha sido muy difícil de parar por parte del Rayo Baicano todo el Ramón de Carranza que por cierto cabe 23.500 hay más de 18.000 le va a rendir una ovación tremenda antes de marcharse a uno de los jugadores que están siendo de los más destacados de toda la categoría de plata esta temporada la ovación para el que se marcha el autor del gol tiene una cualidad innata que para casi todos los deportes es es para marcar la diferencia es la punta de velocidad que tiene el abdulá hacia la izquierda recibe de nuevo abdulá deja de cara para José Mari el recorte de José Mari el centro templado con la izquierda Gazzaniga atrapa hasta las dos aficiones hermanadas y por eso podéis escuchar de vez en cuando que vote Vallecas que vote Vallecas desde el sector de aficionados de aditados a los del Rayo que hay un montón y que no están disfrutando ni mucho menos con los equipos pero por lo menos si están disfrutando de su afición ahí está Manucho intentando pelear ese balón en principio Sergio desde las 12 de la mañana habían quedado las dos aficiones hermanadas para pasar todo el día y se nota el buen ambiente que existe entre las dos aficiones bueno ahora disfrutando una y sufriendo bastante la otra todavía han acabado el partido 25 de la segunda parte el centro hacia el otro palo donde va a poder llegar ahí el jugador del Rayo Vallecano saque de banda ahora favorable al Rayo va a Kini a sacar sufriendo Mitchell en la banda del Rayo Álvaro Cervera hablando con sus ayudantes saca ya Kini buscando a Manucho toca de cara a Manucho Everett y trae el balón Abdullah lo quiere bajar y lo baja bien Abdullah juega por dentro la contra de nuevo del Cádiz saca el balón de nuevo para Abdullah punto de perderla se la lleva y consigue forzar el saque de banda y Abdullah que se la lleva a todas tiene presa Brian Oliván para sacar bueno el Cádiz sabe que esta segunda mitad el Rayo evidentemente ahora está jugando mejor está teniendo más más presencia y con otra intensidad y el resultado es bueno para ellos no van a ir a lo loco ahora que ya marchar Simad no lo consigue Abdullah la presión de Sancaré Manucho que pide falta al colegiado que no se la concede pero saque de banda para el Cádiz para el Rayo para el Cádiz la tocó Manucho saque de banda Manucho que se quejaba de una falta es que Sancaré es una lapa o sea cuando para un jugador mira lo tiene pues que no puede ser otra manera uno central tiene que hacer esa marca esa marca cercana porque claro si le dejas que baje la pelota que la juegue y ya no digamos si se puede girar para Imáz es que va a ser con el área el disparo mal flojito el disparo de Rubén Cruz para lujo de Imáz vaya caño que maravilla con la Ebert presionado presiona ahí Abdullah consigue robar además sale rápido como siempre el Cádiz balón para Imáz aguanta Imáz tiene que esperar el apoyo de compañeros Kini le quitó ese balón hay falta sobre Kini falta de Braian Oliván que ha ido hasta ahí para hacer la falta le está diciendo que se calme Kini tiene amarilla y pedía tarjeta para Braian no es nada le dice falta y punto se ha desmayado Imáz se ha desmayado y ahora le hace falta el rayo Vallecano que ve como en estos últimos 20 minutos de partido intenta la reacción ya con los cambios hechos con los cambios agotados un rayo bueno que tiene un calendario por delante bastante difícil los próximos cuatro partidos tres de ellos ojo porque recibe a Oviedo y Tenerife y tiene que viajar a Girona al golpe que se ha llevado y Josemari en la pelea con Eber a ver si lo ve la que se ha hecho daño luego si ha habido ahí un forcejeo un choque pero luego Josemari a dos tres vueltas no hay nada de la caída no hay nada y ahora esas vueltas lo que le duele la cabeza el pecho que es lo que le duele se ha echado mano al pecho después a la cabeza le dolía el pecho y de pie le duele la cabeza luego ha hecho la croqueta la caída puede ser mala ahí con la esto y luego ya se ve que no pasa nada Marucho se da la vuelta José Balón pero no ha conseguido dejarlo atrás saque de banda está muy lejos del área va a sacar Nacho para Manucho ese balón para Ebert Ebert se equivoca un poquito flojito ese balón le dejó ahí a Miku el balón que se pierde por la línea de fondo saque de puerta favorable al Cádiz tiene problemas musculares Sancaré central central creo que se ha llevado un golpe con Ebert en el intento de taparle cuando buscaba el disparo el alemán ahí llegaba al golpe pero se recupera rápido el central al caer fíjate la ha pisado al caer pero es una roca el Sancaré ahora ya no el Iván que deja que salga ese balón por la línea lateral saque de banda para el Cádiz 30 minutos del segundo tiempo estamos ya en esos minutos en los que el Rayo tiene que hacer un poquito más si quiere empatar el partido espejo a Maya recupera de nuevo el Cádiz aún por dentro Rubén Cruz abriendo hacia la derecha para Carpio en abierto ahí a Aitor recibe Aitor levantaba Dula pero quiere jugar hacia atrás para Carpio otra vez contemporizando el Cádiz Aitor se da la vuelta buscando por dentro ahí a Rubén Cruz Aitor de nuevo espera y va hace el pase el recorte de Aitor se marcha por fuera el pase hacia atrás lo saca el Rayo buena jugada ahora el Cádiz ese jugador a la tarjeta el jugador del Rayo el Rayo que monta la contra balón para Miku Miku por dentro Eber ahora puede llevar peligro tiene por delante a Manucho sigue Eber el disparo muy lejos Eber se marcha afuera es que no le dio Manucho soluciones al pase de todas formas Eber ahí se precipita encima llega muy cansada bronca para Eber por no dársela en barba ¿el qué? bronca por no dársela en barba desde el banquillo la barba no la habíamos visto le vemos ahí a Manucho a Manucho no se la puede dar porque Manucho está fuera de juego porque lo único que hace es correr hacia adelante y la defensa inteligentemente se va frenando porque ya les ha superado Aridane toca de cabeza llega al Carpio aguanta el balón Aitor largo y con problemas Amaya consigue despejar vuelve a recuperar otra vez el Cádiz y Maz abriendo la izquierda balón para Brian Olivan carrera de Brian Olivan quiere llegar consigue llegar se perdió se despistó saque de puerta Olivan se ha contagiado de Álvaro de hecho aquí en este lado hay que correr así que ahora sin Álvaro como que tiene más carril ha recuperado de nuevo el Cádiz el recorte la falta y vamos a ver Sinés Cartulina no, no la va a mostrar el colegiador Juanma ahí pitó la falta sobre José Mari después del recorte se llevaba el balón pero no pitó más que la falta nuevo tarjeta la vería si le barre quería bajar Ortuño ese balón al final no lo consiguió vuelve a recuperar el rayo mirando hacia arriba el rayo vallecano aguanta Miku Miku cortó con Brian Olivan Aitor que se ha cambiado de banda Abdula de nuevo Aitor cambio de juego Aitor que no es bueno Dorado tiene ventaja toca de cabeza juega para Manucho la baja para Ebert Ebert a la derecha la ha jugado más con el pecho que con el pie sí pero también yo creo que está muy lejos del área puede intentar yo creo que el rayo meter algún balón de esos que baje con el pecho pero a la frontal ahora ya el centro ha golpeado Brian Olivan ese balón que queda suelto Kini que se marcha quiere llegar hasta la línea de fondo se cae el centro le tapó bien Brian Olivan tenemos ahora para recuperar el balón el Cádiz saque de banda para el rayo loco Aitor en última instancia no devolvió bien el balón saque de banda Marba que se equivocó vamos allá Dani Huiza hemos hablado de la previa que ha dejado un enigmático mensaje en las redes sociales esa foto en la que está sentada en un banquillo y el texto decía está llegando el momento de tomar una decisión muchísima tensión como no puede como no puede ser jugando de otra forma en el banquillo estamos viendo atrás horras de pie que golpeaba con el puño cerrado el techo metálico del banquillo y bueno caras que son un poema y muchísimos nervios pero esto no ha acabado todavía estamos en el 35 de la segunda parte Miku toca Miku ahí directamente con Sankaré fuera de juego de Embarba 10 más el añadido para llegar al final del partido recuerden que luego se quedan con el partidazo en el Bernabéu Real Madrid Betis pero que bien hace José Mari que le ve a Sankaré que ha salido a presionar a medio campo aunque el centro de la defensa se queda un poco despoblada y ahí se mete y además manteniendo bien la relación con el resto de compañeros de línea para dejar en fuera de juego al rival cuando entra Sankaré entra de verdad mejor no está por medio mejor apartado del camino entre Sankaré están los aficionados del Rayo Vallecano una de las esquinas del Ramón de Carranza 10 para el final vamos a ver también cuánto se añade que puede ser un poquito más el pase quedó el bueno pero eso es lo que yo digo cuando ya no tienes esos recursos no tienes pase para eso tienes a Monucho para los largos ¿no? altos sí pero eso es un problema de ansiedad Raúl es un problema de ansiedad que quieren llevarla de cualquier manera y se obsesionan con llevarla de cualquier manera es preferible perder 20 segundos en mover un poco la pelota para aparte que estamos en el minuto 81 o sea ya el esfuerzo que han hecho los jugadores en este caso los jugadores del Cádiz es enorme con lo cual les cuesta más ya bascular salir a presionar o replegar entonces hay que intentar mover un poco la pelota pero claro la ansiedad te lleva a la precipitación y la precipitación al error porque si Michel ha sacado a Manucho es más que para eso que más que baje a apoyar al centro del campo pero más para el área que pasen cosas y eso que ahora el Cádiz ya está tan bueno tan justito que se la quita directamente de encima ni siquiera los jugadores de arriba pueden intentar ir a bajar lleva así prácticamente desde el inicio de la segunda parte para que en defensa están muy bien muy bien abajo de los centrales Martoño la pierda Dorado a la izquierda balón para Nacho Nacho buscando ya arriba ese balón hacia Ever la peina toca a Aridane lo recupera el Cádiz que va a intentar buscar de nuevo las bandas ahora va a poder llegar ahí Aitor despeja de cabeza Kini balón hacia Manucho Manucho que se puede plantar el control se le fue Aridane ya con ventaja para despejarse que le manda Aridane está haciendo un partido superlativo superlativo en todos los lados superlativo la verdad es que la línea defensiva en general los centrales no sé si especialmente los dos Sancaré y Aridane están perfectos incluso los laterales porque Carpio también está no no toda la línea defensiva y todo el equipo defensivamente porque claro para eso las ayudas de los centrocampistas la gente de fuera que ayuda a sus laterales para no dejarles ahí en el uno contra uno despeja y todo un cambio al Cádiz Amaya arriba Amaya que despeja ahora lo que quiere llegar deja de cabeza Dorado ante la llegada también un jugador del Cádiz la Zaniga juega al largo hasta el balón Brian Oliván con él en barba toca Brian Oliván saque de banda para el rayo Vallecano vamos a ir su banquillo Javi Guerra veíamos a otras zorras Mico que se marcha se mete en el área pasa de Mico atrás el balón queda en la frontal y no hay nadie del rayo que pueda disparar ahora sí que le ha tenido el rayo había dos jugadores del rayo en el rechace uno del Cádiz y la pelota ha ido ha ido al del Cádiz el factor suerte también es importante lo ha tenido ahí ha tenido el rayo Vallecano queda todavía partido vamos a llegar al 40 más el tiempo añadido balón para y el Carranza lo sabe el Carranza ve que su equipo está ahí sufriendo Manucho el toque de Manucho que no es bueno parece Cifuentes se atrapa se va delante de Mico sí, se queja de un golpe de Mico ahí en la caída del jugador venezolano va a haber cambio en el Cádiz decíamos que le quedaba una sustitución Yonander Garrido que fue, bueno baja durante unas semanas por una fractura en el brazo volvió a la lista Naviedo en otro minuto y hoy sí los va a tener intentando aguantar estos últimos instantes que quedan de partido mientras que va a tener que ser atendido Alberto Cifuentes el guardameta del Cádiz después de ese golpe con Mico con el brazo yo creo sí, parece que sí entra el Garrido el último cambio en el Cádiz un medio centro vamos a ver que entra Carpio Carpio es que ha estado perfecto ahí en la anticipación ese no sé si vivió en el banquillo del rayo la jugada se recupera Cifuentes ahí está la afición del Cádiz animando en este tramo final del partido esta temporada están disfrutando desde luego recién ascendido recordemos después tres puntos son oro consigue el triunfo arriba dándose las botas para saltar al campo se pase muy largo la trapa que a Zaniga lo ha tocado Mico no lo suficiente despeja Sancaré balón dividido lo va a recuperar el rayo vallecano se lo vuelve a llevar Mico mira hacia arriba buscando a Manucho Manucho que aguanta la deja de cara el disparo de Evert la tuvo de nuevo el rayo a Alex Moreno ahí otra vez precipitado se lo estaba pidiendo a Alex Moreno que ahora se lamentaba lo tenía lo tenía fácil para que la izquierda darle ese pase entraba en carrera a Alex Moreno se produce el cambio en el Cádiz Sergio si va a llegar la sustitución en el Cádiz decíamos bueno que todavía le quedaba un cambio que podía hacer Álvaro Cervera va a llegar esa sustitución y bueno va a ser uno de los jugadores que ha destacado también ayudando en ese trabajo en el centro del campo como Abdullah el que va a ser sustituido por John Ander Garrido cuando está cogiendo un color precioso con los móviles tirando los aficionados del Cádiz formando una especie de coreografía que ilumina todo el Carranza y que está quedando muy bonito para este final de partido ahí lo vemos el Carranza hasta cuando corrían con el línea todo era bonito todo era bonito se marcha Abdullah entre agarrido en el Cádiz último cambio de Álvaro Cervera para estos últimos minutos de partido el salto de cabeza de Manucho ahí se le ganó a Aridane la recupera el Rayo Vallecano Eber buscando el empate el Rayo en este tramo final recuerden cuando acaba el partido se quedarán con el partidazo de la Liga Santander Real Madrid Real Betis una vez que la tiene Eber y la había dejado de cara a Manucho hay que llevarla al área la baja Manucho la ha jugado para Kini Amaya al otro lado jugando para Dorado se defiende el Cádiz quiere atacar el Rayo buscando el balón arriba hacia Manucho Manucho que salta toca de cabeza Aridane que también salta se la lleva Manucho despeja Garrido el balón de nuevo para el Rayo se precipita con ese balón hacia el área totalidad en la deja de cara Garrido que despeja aparece Eitor toca de cabeza deja para Brian Olivan el salto de Brian Olivan se queda muerto ese balón lo vuelve a recuperar el Cádiz lo quiere llevársela finalmente ahí en barba en barba que presiona Brian Olivan que mete el cuerpo se la lleva Garrido finalmente para el Cádiz último minuto más el añadido balón arriba la quiere bajar y la baja bien Eitor la deja hacia atrás pelotazo arriba Eitor y Ortuño que corren ventaja para Amaya que deja para su portero para Cazzaniga lo hemos visto ahí con ese pase a Manucho que la ha peleado por dos veces arriba que ha creado incertidumbre igual ha hecho seis pases con el pecho Manucho insiste de nuevo el rayo que buen balón buscando a Eber rapidísimo se cruzó Arellani y provocó la falta de Eber que Arellani está en todas Arellani está haciendo un partido extraordinario en la disputa en la colocación en la anticipación el disparo de Eber que tenía a Alex Moreno completamente solo pero además golpea con la izquierda con la pelota muy retrasada tres minutos de tiempo extra pues estamos ya en esos tres últimos minutos este partido Cádiz 1-0 enfado y mucho en el banquillo del Rayo Vallecano estaban indicando que estaba perdiendo tiempo el Cádiz en estos últimos instantes y le están montando una buena en el cuarto lo cierto es que con los cambios que ha habido tres minutos tres minutos me parece poquísimo me parece poquísimo porque han tenido que atender a Cifuentes un buen rato a los cambios algún otro algún otro jugador también han tenido que 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 atender y y luego además es que das tres minutos y todavía no se había cumplido el tiempo el tiempo reglamentario y estaban para sacar y han sacado pasando medio minuto o sea que de puerta para el Rayo ya se ha cumplido uno de los tres minutos que van a añadir lo que queda lo que queda Juanma de partido y el Cádiz el encuentro que tiene a la vista la próxima formada que también veremos aquí en Movistar el partidazo Girona Cádiz domingo a las seis de la tarde desde las cinco y media estaremos con la previa ese partidazo Girona que por ciento va ganando uno dos Reus en los últimos minutos los dos partidos que se están disputando a esta hora cerrará la jornada el Getafe Tenerife Garpio presionado cede atrás para Cifuentes se espeja se lo quita de encima minuto y medio para el final aprieta el Rayo Vallecano buscando el empate el conjunto de Michel un Rayo muy diferente al que hemos visto en la primera la primera parte balón al área toca Manucho de cabeza balón que queda suelto puede disparar ahí el delantero del Rayo quiere llegar en barba pero no va a hacerlo saque de puerta para el Cádiz último minuto de partido se precipita a veces no es la tranquilidad esa hora podría haberla bajado Kimi tranquilamente abrir la banda pero es lo que tú dices la ansiedad querer hacer las cosas rápido la preocupación de Michel el Rayo que seguiría en descenso con esta derrota va a llegar y Sancaré Cifuentes y Sancaré ha llegado Cifuentes pero Manucho estaba a punto de llegar ojo que puede ser la última del partido no puede tener aquí el Rayo Vallecano que va a sacar de banda cerca del área la indecisión y Sancaré lleva todo el mundo al portero también no el portero no va no, no se queda el portero se queda falta falta Yamaya pero sí eso es facilita pero yo creo que ahí debe ir Manucho no Amaya al saque de banda la falta que ha pitado el colegiado sobre Amaya ha pitado apoye no la ha empujado eso no se ha apoyado ahí porque estaban ahí forcejeando pues ya se ha cumplido los tres minutos y se acaba el partido levantan los brazos los jugadores del Cádiz porque al final han sufrido más de lo que se preveía 1-0 gana el Cádiz al Rayo Vallecano el Rayo que seguirá en descenso el Cádiz luchando por llegar a la zona de ascenso directo es complicado porque el Girón haya jugado y haya ganado pero está el tercera posición nada más y nada menos yo creo que le hablan al árbitro del descuento si están protestándole Raúl ya estábamos viendo al delegado del Rayo Vallecano que está conversando con Valdés ayer está por ahí también estaban algunos jugadores y sigue conversando el delegado que sigue hablando con el árbitro mientras que se van a retirar los jugadores aunque primero se dirigían a saludar a los accionados rayistas vamos a ver si enseguida tenemos mi protagonista la jugada Sergio la primera parte en la que le pedía gol pero vemos ahí con nuestro líbero que no es gol que consigue salvar el balón en el último instante ahí Gatzanica en cualquier caso 1-0 ha ganado el Cádiz que sigue ahí en la pelea es un triunfo importantísimo porque lo decía Sergio ahora va a Girona también o sea que era importante ganar aquí en el Carranza el Rayo va a tener que seguir remando la primera mitad decepcionante del Rayo la segunda mitad mejor por lo menos en intensidad en el juego precipitados en alguna ocasión pero mejor en intensidad 7 puntos mete el Cádiz ahora con respecto al primero que puede aspirar a meterse en el play-off yo hablaba de cambio de planes y me parece que van a cambiar de planes el partido de la semana que viene puede ser fundamental desde el punto de vista mental Mitchell de alguna manera puede aprovechar este partido para apoyarse en la reacción de su equipo desde el punto de vista de la intensidad de la presión del ritmo obviamente no del juego porque ha sido un juego deslavazado precipitado y demás pero seguramente con esa intensidad en la primera parte no hubiera sido tan superior el Cádiz que en esa primera parte donde verdaderamente ha ganado el partido esto sería evidentemente de Mitchell la peleta es complicada claro porque tiene una situación muy difícil fíjate lo que ha cambiado en un año en la situación del rayo lo hablábamos en la previa también y la del Cádiz de estar en segunda división B ahora está peleando por ascender a primera y el rayo al revés por no descender a segunda división B cuando el año pasado estaba en primera los aficionados del rayo del Cádiz que hemos hecho al principio que se habían hermanado ahí también saludándose la afición del Cádiz saludando a sus jugadores a la afición porque han respondido están respondiendo de toda la temporada los dos unos van al campo los otros le responden con resultados con buen juego con goles y ahí está el Cádiz peleando por subir a primera división en la Liga Santander Juan Mar adelante Sergio vamos ya con el primer protagonista Antonio Amaya bueno Antonio ¿qué le ha pasado al equipo? ¿le ha faltado intensidad en la primera mitad? sí bueno yo creo que en la primera mitad yo creo que solo ha habido un equipo que ha sido ha sido el Cádiz es duro decirlo pero es la realidad yo creo que bueno el descanso nos ha venido bien el segundo tiempo parece que hemos tenido reacción hemos tenido intensidad y bueno hemos que crear alguna ocasión y yo creo que hay que quedarnos con el segundo tiempo y bueno yo creo que hay que sacar hasta adelante entre todos porque somos un club y una afición como veis aquí jugando fuera de casa pues que no nos merecemos no nos merecemos estar en la posición que estamos ¿y qué le pasa al equipo? acusa la presión le puede la ansiedad ¿qué le pasa para no arrancar desde el inicio como en la segunda parte? no sé yo creo que que bueno si supiéramos lo que le pasa sería todo muy fácil ¿no? yo creo que en la primera parte te digo que solo ha habido un equipo que ha sido el Cádiz y en la segunda parte pues hemos puesto intensidad hemos puesto ganas y el equipo ha cambiado y tenemos que quedarnos con eso no hay que perder la esperanza ni muchísimo menos queda tiempo por delante pero es muy duro hay que reaccionar ya sí hay que reaccionar ya porque estamos en una situación muy crítica las jornadas van pasando y cada vez nos vamos más para abajo y la verdad que necesitamos victorias necesitamos confianza que eso no lo puede dar pues una victoria o dos seguidas pero claro hay que conseguirlas hay que estar más unidos que nunca y somos un equipo y un club que no podemos estar ahí no nos podemos permitir el lujo de estar en esa situación ánimo y muchas gracias muchísimas gracias a vosotros gracias a Amaya al jugador del Rayo Vallecano que ya se retiraba vamos a ver si hablamos enseguida con un jugador un protagonista del Cádiz esperamos a que venga un jugador del Cádiz para hablar contigo empezaba con esta ocasión el rayo de Everton Juanma adelante vamos con Álvaro García bueno lo primero enhorabuena ahora sí hay que ir pensando en algo grande además de la permanencia bueno creo que el discurso va a seguir siendo el mismo ir partido a partido y ya la temporada pues dirá dónde llegaremos al final de ella Álvaro lo que sí que hemos visto es que tenéis clarísimo cómo juega este equipo muchísima velocidad muchísima llegada por banda y así tú te sentirás muy a gusto sí al final el equipo está hecho para eso creo que tenemos como dicen las ideas muy claras y desde el primer momento pues el míster nos ha inculcado esto y es la idea que llevamos a cabo y por ahora la estamos haciendo bastante bien la semana que viene a Girona ahí se puede dar un bazazo sobre la mesa y pensar todavía incluso en algo más incluso en un ascenso directo bueno nosotros al final iremos a hacer nuestro partido sabemos que es un gran rival que está ahí por algo y nosotros pues seguir con nuestra idea y a ver cómo va el partido y ya el partido pues irá enhorabuena muchas gracias Álvaro García autor del gol que le ha dado la victoria al Cádiz que está pensando en hacer algo muy importante porque ya la ventaja son siete puntos sobre el primer equipo que está fuera de playoff gracias Sergio hasta la semana que viene vamos a tener que despedir no sé si queréis añadir algo más vaya partidazo que tenemos la semana que viene este Girona acá dice el Girona ha ganado 1-2 en Reus sigue ahí al frente está muy fuerte pero es un partidazo a partir de ahora ya va quedando menos y ya todo van a ser partidazos en lo que se juega cada uno tanto por arriba como por abajo y este es uno de ellos el del Girona creo que va a ser muy 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 interesante el juego por fuera ese día un equipo que juega con tres centrales que solamente en teoría juega con un jugador de banda contra contra otro que la banda es por donde más se alimenta los laterales se incorporan esa va a ser una de las bonitas peleas pero va a haber otras muchas y creo que será un partido muy atractivo pues eso será el próximo domingo a las 6 de la tarde desde las 5 y media la previa Girona-Cádiz aquí lo vamos a dejar les dejamos con el partidazo a la Liga Santander en el Bernabéu Real Madrid Real Betis nada más gracias por su atención y muy buenas noches adiós adiós Llega el nuevo Colacao Shake para agitar tu mundo nuevo Colacao Shake con mucha espuma y el sabor del mejor Colacao tómalo caliente o frío Colacao Shake agita tu mundo hola buenos días ¿conocen la televisión de Movistar? tenemos un experto si me dan un segundo le voy a llamar y os lo voy a explicar fenomenal ¿conocen la televisión Movistar? hola hola ¿qué tal? ¿qué rujo? hola ¿qué tal? la NBA fútbol por supuesto se tiene fórmula 1 motos pues rebobinar y ver cualquier programa ¿de todos los canales? de todos los canales oye ¿cuál te lo faltaría? es posible encantado ¿te lo faltaría? bueno Rafa con lo que te gusta el fútbol ¿me lo estarás vendiendo bien? por supuesto con lo que te gusta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.